¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puedo mutear eso? ¿Puedo mutear eso? ¿Puedo mutear eso de alguna forma? Me va a tiltear extremo, eh ¿Cómo muteo? Tío, me estoy tilteando, que flipas, eh Tío, ¿cómo puedo mutear eso? Tío, me estoy tilteando, ¿cómo puedo mutear eso? Tío, me estoy tilteando, ¿cómo puedo mutear eso? ¿Cómo? ¿Cómo? Gracias.